Querer mucho a tu mascota porque ellas tienen sentimientos y necesidad de afecto. Segundo, cuidarlo. ¿Cómo? Tenerlo desparasitado, vacunado y llevarlo a sus revisiones con el veterinario para evitar que se enferme. Si se enferma, asegúrate que reciba un buen tratamiento. Tercera regla, si no quieres una mascota destructiva, sucia, desobediente y nerviosa, edúcala para que sea dócil y aprenda a convivir con las personas y con otros animales. Cuarta regla, ponle una placa que la identifique con tu teléfono y dirección. Así, si se pierde, es más probable que puedas recuperarla. Quinta regla, ejercita a tu mascota. Debes hacer que camine diariamente, sacarla a pasear al parque y a correr con ella. El ejercicio les cae muy bien y promueve su salud. Y más, si lo combinas con la sexta regla que es alimentarla adecuadamente. Y la mejor manera es utilizar productos procesados elaborados especialmente para ellas. Como ven, son seis sencillos pasos que necesitan un poquito de tu dedicación. Si de verdad quieres a tu mascota, debes aprender a ser un dueño responsable.